Hola chicos y chicas espero se encuentren super bien hoy vengo a traerles un video de chiquín en los videos anteriores les he comentado que ya no iba a ser las otras o sea tantas órdenes pero ya tenía varias compradas así que hagan de cuenta que no me llegan como al instante hasta eso que llegan en una semana o sea se me hace increíble porque he visto videos de chicas que comentan que les llega hasta en un mes he visto que también chicas de México les tarda mucho en llegar pero a mi pues no se aquí en Estados Unidos a lo que leo los reviews y eso se me hace que si llega bien rápido aquí y pues bueno vamos a comenzar quiero comenzar por mostrar tengo todo bien cerquita ya ven que a veces trato de hacer como el video de lejitos para poder mostrarles bien las cosas pero como está super cerquita pues se ve así como que super grande así que voy a tratar de ver a ver si pueden ver bien las cosas pero miren me encargué esta pijamita me costó como 5 dólares la verdad se me hizo super bonita porque así pues como medio galáctica medio gótica no sé se me hizo bastante bonita y me la encargué viene con sus shorts y aparte también trae este la blusita y pues bueno eso fue la primera cosa luego traigo esto déjenme ver si lo puedo acomodar me compré este suéter que me encantó la verdad este lo tienen desde la talla A o se me olvidó decirles aquel era lo tiene aquel otro si lo tienen en todas las tallas desde la small hasta la 5XL este nada más viene desde la talla small no extra small de la small nada más a la L pero miren me encantó está un poco oversize así que si tú fueras una talla vamos a decir XL o 1XL si te queda bien la L este porque están super oversize como dos tallas y me encantó porque no es muy grueso desde ahí se veía ahí te dice bien la descripción que si es grueso es muy delgadito y decía que era pues no muy grueso y miren se siente un poco delgado pero me encanta como tiene así todo roto y lo que más me gustó es porque o sea si no está casi nada de frío y te animas a ponértelo así sin nada abajo pues nada más pues con tu bra o tu top y ya si pues está más fresco te pones otra blusita y me gusta porque se ve o sea se va a ver la blusita del color y de todas maneras se le va a notar pues como lo roto de la parte de acá también está así como cortado pero ya ven como ellos si le como le cosieron para que no se vaya como así a deshilar pues porque ya ven que si uno los corta solo se le empiezan a salir los hilitos así que este pues así es me gustó mucho la manga también han de cuenta como se me figura ese suéter como cuando sales en una película si como es muy muy común salir en una película la verdad digo pues todas las veces que yo he salido en películas no pues las películas que veo y ya ven como anda la gente ahí corriendo se les agarra la ropa y ay dios mío ya les da de todo ah pues hagan de cuenta me imaginé así como que ay no como que como que ando en una película así de verdad en serio tanto así me imaginé y la verdad me gustó muchísimo este me costó como unos 6 dólares porque lo compré en la en la sección de flash sale como compra rápida y hagan de cuenta que está padrísima esa parte o sea esa área de chin de repente ponen cosas y hagan de cuenta de 30 a 20 te las bajan a 5 a 4 y ahí lo encontré y dije te vas conmigo me compré también este otro suéter que de acá abajo también está así roto es ese mismo estilo bueno de acá está todo así perfectito pero de acá de la parte de acá está como si lo hubieran así como cortado y desgarrado como cuando cortas algo y le tienes coraje y lo rompes pero obviamente pues también es falso verdad está cocido y creo que nada más le metieron las tiritas estas así de hilo los pedacitos así como entre medio así para que le colgaran así como que está desgarrado pero o sea nada que ver no se va a decir la char ni nada está bastante padrísimo este dejen ver la manga oh miren la manga también tiene así como como que también ya se anda deshaciendo y de acá pues también nada más que pues luego luego se nota que no es real verdad así como que está todo horrible porque miren la tela está pues completamente nueva déjenme decirles que este traía un olor un poco extraño así que lo metí a lavar y me sucedió un pequeño problema un percance miren se manchó de aquí agarró como el color cabecito de aquí pero bueno no crean que sufro mucho entonces maneras lo voy a usar me encantó el cuellito es así miren este es una talla L y me encantó porque me quedó así súper aguadito porque si ahí dice como el tamaño que va a ser y dijo que L iba a ser así como es que uno pone ahí sus medidas y ahí te dice cómo te quedaría la ropa te da una idea no todas las ropas quiero que sepan solamente algunas te dice cómo te va a quedar y decía que la L me iba a quedar súper aguadito o sea como bien oversize y dije este de aquí soy y este también me costó este que me costó como 10 dólares la verdad me gustó mucho he visto de estos así rotos en tiendas aquí donde yo por donde yo vivo y cuestan como veintitantos así que dije no 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 se va conmigo y miren el vestido este este es el vestido que medio YouTube tiene casi todas las personas que compran en Shein tienen este vestido y yo lo había visto lo había visto pero no no le ponen mucha atención y en eso que me va saliendo ahí como en las recomendaciones que lo veo y dije te vas conmigo costó 10 dólares y fíjense que este vestido lo tienen desde desde una una niñita que miro porque esa niña es la hija de una muchacha que veo tiene este vestido hasta unas youtubers pues pues ya más más mayores y yo dije no pues yo lo tengo que tener y pues miren aquí está el dichoso vestido famoso de YouTube por 10 dólares en serio se me hizo súper bien la tela no sé bien qué tela viene siendo no se transparenta ni nada es un poco delgado pero está bien el diseño es como una telita pegada así como cosidita encima está padre está amplio está muy a gusto la verdad sí se lo recomiendo y más que nada para que tengan el recuerdo del vestido de YouTube porque en serio que yo nadie más ha dicho más que yo que es el vestido de YouTube a lo mejor alguien más pero créanme que casi todas las personas que compran en jean han comprado este vestido y aquí les vengo con otro modelito otro modelito acá muy acá es que esta me gustó muchísimo es una blusa negra así este negra como mi alma y este y dice esto que no me gustó que significa fiesta en otro idioma pero dice you're cute I'm a psycho y me gustó por una canción que dice espérame algo de cute algo de que es cute pero es un psycho al mismo tiempo ya se me olvidó como pero aquí dice diferente dice como que you're cute I'm psycho pero me recordó tanto la canción y esa canción es de las que me encantan en serio la canta Ava Ava Max creo no no recuerdo bien el nombre y hagan de cuenta que me gustó y dije no pues me la llevo me la llevo me la encargo será más bien no porque pues yo creo que será me la encargo miren aquí está esta otra esta sudadera me encantó miren tiene las mangas así pues regulares pero aquí en esta orillita tiene la lentejuela la otra manga tiene más lentejuela como casi prácticamente toda la manga acá todo esto tiene hasta la parte de acá abajo y la otra manga solamente tiene en esta orillita así como dar el diseño como que nada más la mitad así la verdad me gustó muchísimo esta por esta es creo que por la que he pagado más en toda mi vida en toda mi vida escuchen y este pero creo que esta si me salió como en 20 dólares y esta estaba como en 26 27 porque es las nuevecitas de ahorita para el frío pero yo lo con los descuentos que haré y así ya saben y luego puntos yo creo que me salió como unos 20 pero la verdad que si está muy bonita se las recomiendo 100% no está demasiado gruesa pero tampoco está súper delgadita tiene esto trae gorro aparte o sea 100% recomendada me encantó y la verdad que no se ve así como se ve aquí en video se ve bastante bonita y miren esto también se hace para allá y así tiene el mismo diseño no tiene como que otro color ya ven que unas cambian como a negro o así no esto tiene el mismo pero si se va así se sube y eso es porque hay unas que no que no si no tiene nada de diseño por otro lado la haces así y se quedan igual más bien te lastiman pero esta si se mueve este la verdad se las recomiendo 100% y también esta está en talla de la extra small hasta la 5XL porque hay unas que nomás ya les dije desde small a 4XL o si no nada más de small a large pero esta si es para todas todas las series y ahí la modelaba una muchacha como de unos 20 se le veía bien padre aquí está esta otra que es como estilo tie-dye ya ven el tie-dye que es así como manchoneado y tiene un helado aquí como derritiéndose o una carita derritiéndose tiene así como los ojitos así como X y la boquita así se parece un poquito al marshmallow a un personaje y la verdad se me hizo bastante bonita la tela no es gruesa ni es muy delgada es para los días que está fresco pero no al momento de congelación ahí si ya no te sirve para nada pero en días así nada más fresquecito o te pones otra abajo y esta me quedó así aguadita y me encanta porque de verdad que ahorita lo oversize está de moda si ahorita tenías algo en tu closet que te quedaba grande y decías no pues que se lo voy a dar a alguien o si algún día estoy embarazada o algo no 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 este póntelo y si eres un chico también te quedaba grande la camisa pues ahorita es tu momento de andar con tu camisa que te quedara tres tallas más grande aquí está esta otra sudaderita que también pues no está bastante bien o sea no está delgadititita pero no grueso o sea es que están de una forma muy bien o sea para esos días frescos pero no congelantes si tienen también ropa ahí como para el frío así extremo pero no yo compré cosas así pues yo vivo en California la verdad que así que digamos que necesito como algo para el mega frío no si se pone muy frío a veces pero pues tampoco no son demasiado los días están helados y eso es como ahorita para Halloween dice boobies 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 no si es que es como un joke como una broma como de espanto boob y bees como de abejas pero a la vez como boobies you know las boobies y se me hizo curiosita es una sudadita así amarilla miren está bastante padre y esta también está en las tallas no esta no más está hasta la de la S a la L nada más ya no está tan grande y el precio es como 12 dólares pero te dan descuento y los puntos te vienen saliendo como en 8 y ahorita ya que pase Halloween todo esto lo van a rebajar bueno yo nunca he comprado el año pasado en esto pero si mire una chica que decía que la compra después de Halloween le salió como a 5 dólares las sudaderas del año pasado no sé qué cosa así que les recomiendo que si les gusta nada más para andar en su casa pues esperen mejor a que pase el Halloween y aquí un pantalón que la verdad la verdad no me gustó se ve mega grande está súper oversized como esos oversized es demasiado como demasiado grande pero un grande como muy grande o sea se puede hacer un poco más chico de la cintura pero queda así como bombado bombado como así como inflado no sé está poquito padre pero está bien como palita para Halloween porque está de horror o sea está está horrible está horrible está horrible pero como para todo el tiempo no y también déme un segundo y también este compré esta que es morada miren pero no se ve así sí le da un poco más parecido así con el flash pero todavía no es como un color más así como lila así no sé cómo decirles un color así está bastante bonito y es de las blusas que se están usando mucho ahorita de esas que tienen como inflado aquí ya ven que se la ponen y está pegadita de acá pero los brazos está así como si estuviera uno bien musculoso así como que híjolas me la he pasado en el gym ah pues hagan de cuenta de esas y están súper de moda y hagan de cuenta que esta me la compré en 4 dólares valía como 15 y la gané por 4 en el flash deal y bueno miren tengo más cosas especialmente accesorios y cositas así mascarillas ya saben porque yo compro mascarillas todo el tiempo pero ya el video se me hizo casi de 15 minutos y no me gusta hacer videos de más de 15 así que bueno espero les haya gustado mi pequeño video espero que les haya pues no se servido de algo por si querían encargar algo si tienen alguna pregunta sobre chin runway háganmela y yo les cuento toda mi experiencia completa como es comprar ahí como me fue y todo cuídense mucho y como siempre les digo ya saben hasta cuando hasta la próxima bye